¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a un vídeo especial sobre Arco Origen. Bien, hoy no tenemos Arco Origen, si esto lo veis cuando sale el vídeo, pero bueno, traigo un vídeo especial de que vamos a enseñar algunas cosas y novedades sobre la serie, que normalmente no veis, y sobre el futuro de la serie. Vamos a hablar de varias cosillas, vamos a mostrar bastantes cosas, y lo primero que tenemos aquí delante ya es Avis, nuestra querida Avis, que sale en la serie. Hay varios tipos de Avis, ya eso lo sabéis, está el Avis negro, está el Avis azul, aquí tenemos uno de ellos, no voy a decir cuál es, pero bueno, os voy a enseñar un poquito lo que son las modificaciones y cómo nació Avis, ¿no? Y lo que tenemos de Avis. Aquí la tenemos ya implementada en el Dev Kit, de esto no vamos a hablar, simplemente a rasos y a las animaciones y demás, pero sí que vamos a hablar un poco de Avis en Blender, ¿vale? Lo que es el modelaje. Aquí tenemos los detalles de Avis, hay muchos detalles de Avis que no se han visto, mucha gente también que me ha comentado si Avis y realmente ya su aparición era solamente esa la que vimos, y realmente no, hay más cosas sobre Avis. De hecho Avis tiene cosas increíbles como, por ejemplo, la deformación de la boca, ves que la mandíbula, no es una mandíbula normal, tiene forma de pato. En teoría Avis evolucionó de esta forma por culpa de la exposición a la radiación o a la emisión de la energía de la esencia de Titán, se convertió en un mosasaurio gigante, por lo cual ya sabemos que esas esencias son, hace que los bichos se conviertan en mosasaurios, y bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, estos dientes de sierra, esto no se aprecia en lo que es los vídeos, porque esto, es una pena porque muchos animales de lo que es arcoeligen tienen muchos detalles que luego no se aprecian en la hogar de la verdad, ¿no? Cuando lo ves el vídeo no se aprecian, pero en verdad tiene muchísimas cosas muy curiosas. Vamos a ver que estos dientes de sierra, que esto no se ve en la serie, en un punto más adelante se podrá apreciar un poco el por qué eso. Avis se basa en el mosasaurio, ya lo sabemos, pero no queríamos, o sea, yo cuando lo diseñé no quería que se escapase muchísimo de lo que es un mosasaurio normal, porque en teoría esto es un animal que se puede domesticar normal, y viene de un mosasaurio, no es un titán, no es nada, simplemente a base de la exposición a esa radiación pues se convirtió en un animal mosasaurio gigante, sin conocimiento un poco de lo que le ha sucedido, pero ha mutado a esto, ¿no? A base de esa radiación, de esa fuerza increíble que da esa esencia. Y bueno, la aleta dorsal que vemos en la serie es imponente, esto es lo que suele salir sobre el agua, las manos y las aletas son normales, y la cola, podemos hacer una cola de sierra un poquito distinta a la normal que tienen estos mosasaurios, con un diseño muy chulo, y que lo que permite, en teoría, es nadar muy deprisa en el agua, y acelera un poco la velocidad de nado, por eso el aviso se puede mover a velocidad que se mueve, más rápido que yo con el TEC, igual de velocidad que los Godzilla. Y bueno, estos pinchos aquí arriba, mostrando un poco la exposición a esa radiación, la forma de pato, se verá más adelante el porqué, mucha gente, como he dicho antes, se ha preguntado qué ha pasado con Avis, porque la historia ha seguido por otro rumbo, distinto al océano, pero Avis tiene mucho que decir, y se verán muchas cosas sobre ella, sobre el diseño y sobre la creación de esta criatura, y el porqué, y un papel importante tendrá, no vital, porque no es un animal vital, simplemente es una mutación de un animal biológico, pero la ventaja que tiene eso es que puede llegar a ser domesticado, en un momento dado puedo subirme encima de un Avis, si lo consigo, claro. Ya lo vimos que nos consigue hacer más o menos caso si Cabezón habla con él, o con ella más bien dicho, pero se verá más adelante si realmente podemos llegar a manejar a este portento de la naturaleza con la posfuerza que tiene, ya vimos que tiene muchísima vida, y pegado muchísimo. Aquí vemos al Avis en movimiento, ahí lo podéis ver, y con la textura esta es estándar, la serie sale con uno porque hay comandos específicos para que salgan un Avis o otro, hay varias coloraciones de Avis, y bueno, las animaciones ya son conocidas por todos, no tienen mucha historia, por ejemplo podemos ver al Avis caminando, a ver si lo ponemos aquí, nadando de frente, esta es la animación que vemos de Avis siempre, podemos ver por ejemplo al Avis, lo tenemos por aquí, comiendo, vale, la muerte de Avis sería algo así, y bueno, sigue manteniendo un poco las animaciones de lo que es un Mosasaurio tal cual, no tiene más, porque lo podéis ver un poco cómo funciona, las animaciones, el sprint, por ejemplo, esta animación de sprint que tenemos, esta de aquí es, ahí, ahora, el sprint es este, vemos que la letra la mueve un poquito más, y las animaciones han sido adaptadas un poco a lo que es el ataque, ¿no? Realmente esto, en el juego lo veis así, vale, pero bueno, aquí en el death kill lo vemos acelerado, más o menos, ¿vale? Entre comillas el Avis no tiene mucho más, no quiero mostrar nada más, y realmente no quiero centrarme en enseñar nada más sobre el Avis, porque sería un poco de lo que vamos a ver un poco avanzar demasiado de la vida de estos bichos, y de la importancia que va a tener la serie, ¿vale? No tiene más, pero fijaos el Avis como es, es brutal, es increíble, no quiero enseñaros parámetros más allá, porque obviamente son cosas de spoil de la serie, y este vídeo va a ser un poco enseñaros algunas curiosidades, algunas cosas que vienen para la serie de origen, ¿no? Que yo creo que hay cosas muy chulas, que hace tiempo que os estabais preguntando. Vale, otra cosa que quiero enseñaros aparte de lo que es el Avis, que no tiene más, como digo, es un animal, es que tiene el... A ver, os digo una pequeña indicación. Yo solamente digo que esta parte de aquí brilla mucho. El que va a pasar con esa parte brillante, ya no digo nada más. Pero esta parte de aquí brilla muchísimo. Algo tiene, ¿vale? Y algo va a suceder, ya está. Me quedo contento con eso. No quiero enseñar nada más de Avis, porque si no, espoilio demasiado lo que es la interpretación de este animal en la serie. Y bueno, también muchos de vosotros me han preguntado por esto. ¿Vale? Me han preguntado por esto. El tech. El set tech. Hay varios set tech que vais a ver en la serie, nuevos. Personalizados y creados por moi. ¿Vale? Por mí. En la serie. He de decir que esto tenéis que valorarlo de una forma increíble, porque hasta los de Ark usan skin para estas cosas, ¿vale? Y yo voy a usar un tech totalmente funcional y útil para la serie. Lo cual es decir que es la hostia. ¿Vale? Sinceramente, es la hostia. Tal cual. Pero bueno, esto va a servir un poco para ver si es un poquito el temario. Voy a colocar el casco aquí un poquito. Que si no veis un poco la composición, no voy a hacerlo funcionar, porque si no veréis cosas que no tenéis que ver. ¿Vale? Pero bueno. Ahí tenéis el tech. Aquí tenéis el tech equipado. Voy a quitar este rayito en medio. Y listo. Voy a quitar este rayito de volumen. Esto es del agua. Para que no se vea esa línea en medio. Y listo. Este es uno de los set tech que tenemos aquí. Obviamente aquí a la izquierda he puesto el set tech standard normal que tenemos en Ark. Para que podáis ver un poco la diferencia. Y obviamente os dais cuenta que hay unas líneas nuevas, unos pinchos nuevos. En la parte del cohete hay una aleta. Este cohete va a cambiar un poco. También va a cambiar la forma. Y la textura le he puesto, estáis viendo ahora mismo, la misma que tiene el oficial. No quiero ver que veáis todavía la textura definitiva que se ve en este tech. ¿Vale? No quiero que la veáis. Y diréis, ¿por qué code? Porque obviamente espoilearía mucho de la serie. ¿Podéis ver un poco la forma de este set tech? Que no es la versión definitiva. No está terminado todavía el set tech. O sea, bueno, sí está medianamente terminado. Pero no os quiero enseñaros la versión definitiva para que os llevéis un poco la sorpresa cuando veáis en la serie. Pero así podéis ver uno de los puntos intermedios de avance de los que se usó de pruebas para crear lo que es la nueva armadura tech. Pero bueno, code, se parece muchísimo a la otra. Hay varios set techs. Hay varios cascos. Hay varios modelos. Y lo más importante, hay varias funciones nuevas que os llevarán a ver un poco más allá de lo que es la aventura de Arco Origen. Y evolucionar un poco en lo que es la serie. Ahí, como sabéis, hay varias facciones en Arco Origen. Esta es la mía, que soy yo solo, obviamente. La teoría del Hefner, la especie de titán dios que puebla los mundos y tal. Que yo todavía dentro de la serie no lo sé. Esta es la facción de los de Ingen. Esta es la facción de... Dentro de Ingen hay una subfacción de combate que es Biosyn. Que sabemos que son unas especies de terminadores con unos techs muy chulos. Y tenemos los sin nombre. Los sin nombre, que son unos tíos que tienen Godzilla con montura muy poderosos y que tienen trajes tech que encima no se pueden identificar. Pues, en los viajes, en los cambios y en las evoluciones, veremos aparecer gente con trajes tech nuevos, armaduras nuevas, con modelos, ya no solamente la textura, con modelos modificados. Y lo más importante, con cosas nuevas. Porque el local es la hostia. He de decir que esto lleva... Es que por historia tarda un poquito en aparecer, pero realmente lleva un montón de trabajo. No estamos hablando... Esto no es una skin, tíos. Esto no es una skin. Esto es un traje tech de verdad. Que tú te lo equipas, ¿sabes? Lo equipas y funciona. Y eso conlleva bastante trabajo. Quiero que se haga bien el mod. Por si algún día se llega a publicar, vosotros podéis disfrutarlo. Y que no sea una skin, que sea un tech de verdad. Muchos de vosotros también me preguntan si esto finalmente lo vais a ver. Hombre, si la serie sigue teniendo apoyo y como agradecimiento a ese apoyo, a que lo compartáis los vídeos, a que dejéis like en los vídeos, a que habléis a vuestros amigos, a vuestros compañeros. Si la serie crezca, si llega al punto de crecimiento que yo deseo, pues sí, liberaría los mods como agradecimiento a vuestro empeño y a la colaboración de vosotros, ¿vale? Pero bueno, de momento quiero que estos sean tech, por si algún día se liberan los mods, porque tengáis trajes tech únicos y personalizados nuevos totalmente aquí, ¿vale? Lo único que sí que es verdad es que si os hago un casco tech, aquí delante vais a ver codeco de aquí en la frente, ¿vale? Por si alguien lo usa para YouTube, que diga, hostia, este es codeco de aquí, ¿qué es? Pues yo. Pero bueno, más o menos podéis ver un poco la diferencia. Ahora hablando ya en serio, podéis ver la diferencia un poco del tamaño del tech, el diseño, el modelaje y demás, ¿no? La verdad es que no tiene nada que ver. Como digo, no enseño los otros tech porque si no sería un poco spoilear. Este os lo he enseñado porque os lo enseñé. Y el traje y esta armadura tech, pues, nueva, más o menos, sin terminar, y podéis ver un poco por donde van los tiros, ¿no? Imaginaos ya con otra textura, con logos. Aquí en el pecho va a llevar un logo, por ejemplo, escrito. Aquí va a llegar otro logo de la compañía o de la sección en cuestión donde va a estar. O sea, vais a ver tech personalizados por personaje, vais a ver una hostia, va a ser la hostia. A nivel de contenido, para la serie esto es la bomba, ¿vale? O sea, vais a flipar. Bastísimamente. Y lo más importante es que tendrán características modificadas sobre el tech estándar. Eso es algo importantísimo. Vale. Y ahora viene lo gordo, ¿vale? Ahora se viene lo grande. Muchos de vosotros lleváis esto esperando hace bastante tiempo y os voy a enseñar un fragmento pequeño, muy pequeño, y sin terminar de lo que viene ahora. Ahora, hace muchísimo tiempo se habló del Ultramec. Estaba construyendo Inge en una plataforma gigante. Y visteis una plataforma de construcción. Y hay mucha gente que pensó que el Ultramec había desaparecido. Y el Ultramec nunca desapareció, simplemente, dentro de la historia. Por culpa de mis ataques, decidieron parar la construcción del Ultramec porque era muy difícil. Necesitaban el portal para traer la mercancía y necesitaban mantener la plataforma del Ultramec. Y eso unido al Black Titan, a los Kaijus, a mis asedios y demás, les imposibilitó terminar su trabajo. Pero el Ultramec nunca se terminó su desarrollo. Y aquí tenemos la evolución del Ultramec. Os lo voy a enseñar. Bueno, aquí tenemos al Abyss, pero os voy a enseñar un poco. Y aquí tenemos el brazo del Ultramec. Voy a ocultar esto de aquí. Vamos a moverlo de lado. Esto lo voy a hacer aquí. Lo ocultamos, así no lo veis. Eso lo veis más adelante. Y ahora sí lo vais a ver. El brazo del Ultramec. Sin terminar. No es la versión definitiva para que os lleve la sorpresa, pero ya podéis ver que de tres dedos ya tiene cinco. El Megamec, el mec normal que tenemos en Ark y el Titan Mec, tiene solamente tres dedos. Es el que es simple al Hei, ¿no? Pues este tiene ya sus cinco deditos funcionales y operativos para agarrar sus armas y demás. Tiene un blindaje especial, que esto lo veréis en el modelaje más adelante. Unos acolchamientos nuevos. Y de aquí, la versión definitiva, salen otras cosas y tienen otras cosas y tal. Bueno, lo veis ahí en el puño. El puño podéis ver aquí que tiene unos pinchos, ¿vale? Que eso el mec normal tampoco los tiene. Y es cuando ataca, pega el puñetazo, hace un desangrado a las criaturas, ¿vale? Lo veréis más adelante en lo que es la serie. Pero básicamente el mec cuando golpea... Los golpea, eso sí quiero decir para una cosa. He pensado un poco, basándome en la película Pacífico y Ritmo un poco, que es la primera, en la cual los mecs, bueno, los Jägers, golpeaban muy despacio, con mucho peso. Eran golpes lentos y precargados. El mec va a ser algo parecido, el Ultramec va a ser algo parecido. Va a ser golpes que tú, cuando lances el puñetazo, veas como el mec lo carga, ¿no? Y hace ¡pam! Y lo suelta, pero es un impacto lento. Fuerte, contundente, pero lento. Y estos pinchos en los puños, en los nudillos, pues harán un desangrado a lo que es la criatura en la que golpea. ¿Vale? Aquí podéis verlo. No os voy a enseñar nada más. No es el modo definitivo. Lo demás está oculto. Me lo he ocultado ahí para que no lo podáis ver. Pero bueno, nunca murió el Ultramec. Les aclaro un poquito las dudas de la gente. Quizás eso se quedó pendiente. Es que la historia tiene por otro lado. Y eso se justificó como que no podían construirlo, pero más adelante el Ultramec retornará. Vale, otra parte importante que quiero enseñaros. Por cierto, vaya, alguien que da la mano con cinco dedos. Es una cosa increíble. Fijaos el modelaje. Aquí lo tenemos ya, ha vuelto los cinco deditos. Otra cosa que quiero enseñaros es el Ultramec. Tiene sus propias armas, obviamente. No podemos sacar un Mec sin su propia arma. Y aquí tenemos una de las armas del Ultramec. Hay varias variables. ¿Vale? Hay tres variables en concreto. Y esta es una de ellas. Es la espada de desgarro. Esta espada es una espada Mec normal. No puedo cargo la textura para que no llevéis el spoin de cómo es. Es brutalmente épico. Ve esta espada en funcionamiento. Acojonantemente épico. Me encanta. Y bueno, básicamente es un... Estas púas de aquí, cuando golpean, hace un desgarro. Básicamente simula un desangrado grande en la presa. ¿Vale? Y una ralentización. La inutiliza, por así decirlo. Hace una rotura de huesos a la presa en sí. Si el Mec consigue impactar. ¿Qué dificultad tiene el Mec al impactar con este arma? Que su ataque es muy lento. ¿Vale? Es un arma que pesa mucho. Y el drag que tiene de movimiento es muy alto. Pero cambia muchísimo lo que es el arma en sí. El modelaje, el diseño y demás. Pues personalizado. Y esto no es una textura. Esta armada ya es así, tal cual. Delicode se ve aquí un poco raro. Eso es porque el polígono no está cortado. ¿Vale? Porque este no es el modelo definitivo. No es el modelo tal. Es un modelo intermedio que se guardó. Lo que pasa es que lo importó en esta escena para poderlo enseñar. ¿Vale? Para que no podáis ver el modelo completo. Esto está preparado para que podáis lo enseñar. Y que no veáis más de lo que yo quiero que veáis. Obviamente. ¿Vale? Pero este es el modelo intermedio de la espada del Ultra Mech. El que mucha gente enterró pero que nunca ha muerto. ¿Cuándo lo veremos en la serie? ¿Queda mucho? Se verá. Seguid la serie origen y lo veréis en funcionamiento. El Ultra Mech. Y la verdad es que es la bomba. Lleva sonidos personalizados. Lleva animaciones trastocadas. Y configuraciones increíbles. Efectos chulísimos. Y la verdad es que es la bomba de bicho. Es la leche. La leche a mí. La verdad particularmente me encanta el Ultra Mech. Y ahora voy a enseñaros una cosa. Aquí más importante. Esta es una carpeta que habéis hablado muchísimo. Aquí os sonará. Lo voy a enseñar aquí. Ya por la forma lo podéis ver. No está escalado. No está preparado. El modelo todavía no está terminado. Pero es un evento. Es una carpeta de la que habéis hablado mucho. Y la habéis visto en muchísimos modelos. La vais a ver sin textura. Y la vais a ver sin terminar. Pero bien será en la evolución. La carpeta Wolf. ¿Os suena Wolf? Wolf. Aquí no podéis mirar. Aquí arriba de la derecha está Wolf. Lobito. Lobito. Y aquí lo tenemos. La evolución de Wolf. Os acordáis que hubo un lobo. Que Arwin bajó a la esencia. Y se mutó. Y aquí podéis ver un poco su evolución. La evolución obviamente es un animal muy erguido. Muy levantado. Muy corpulento. Con el cuello así. La parte de los hombros es muy fuerte. Muy musculado. Con las patas delgadas. Lo podéis ver. Vamos a seleccionarlo. A ver si lo podemos centrar en la cámara. Ahí. La cara con un perfil muy fino. Muy agresivo. Lo podéis ver. Y este no es el modelo definitivo. ¿Vale? Esto va a tener menos pelaje del que veis aquí. Va a estar más definido. Y va a ser más. Y de hecho faltan. Vais a ver algunos detalles aquí. Que no se ve. Que no os quiero tampoco. Es que tampoco os quiero enseñaros mucho. Porque no os quiero spoilearos más de la cuenta. ¿Vale? Pero es brutal. Está guapísimo. Obviamente veis la escala del Ultramaner. ¿Cómo de la escala? La escala no está modificada. ¿Vale? No está adaptada. Está todo lo que es el lobo. Y particularmente lo que necesito. Como digo. La verdad es que es brutal. El diseño. Yo ya lo he probado en movimiento. Y queda de la leche. Cuando veáis este. El Wolf andar. El Titan Wolf. Esto tendrá un tamaño gigantesco. Esto va a ser descomunal. No voy a decir qué tamaño va a tener. Ni qué funciones va a tener. Pero va a tener un rol muy importante en la serie. ¿Vale? Va a tener un rol muy importante. Y lo vais a ver más adelante. Cuando este animal aparezca en lo que es la serie de origen. No voy a hablaros mucho sobre eso. Solamente quería que veáis un poco el aspecto. Y de bueno, cuando se parece muchísimo al Dark Wolf. No se parece una mierda al Dark Wolf. Nada. Cero. Si alguien dice eso. Es ciego. Lo siento. No se parece en nada. Falta modificar lo que es el pelaje. Que creo que es demasiado tupido. Parte del pelaje va a cambiar por púas. Va a ser como una especie de púas. Una especie de pinchos. Distintos. Estará vinculado a la malla. Se funcionará perfectamente con el esqueleto y demás. Y bueno. La zarpa es mucho más poderosa. Más grande. Más ancha. Las garras igual. La mandíbula es mucho más fuerte. Y es un animal mucho más incisivo que un simple Dark Wolf. Muchísima más. No tiene nada que ver. De hecho. No sé si puede importar un Dark Wolf aquí. A ver. Lo más es un segundito. Yo tengo el modelo del Dark Wolf. Os lo importo y así lo podemos comparar un poco. Así veis un poco la diferencia. Importar. Dark Wolf. Mira aquí lo tenemos justo. Tenemos el Dark Wolf. Dark Wolf 2. ¿Podemos ver el modelo Dark Wolf? Podemos ver el modelo Dark Wolf. Mira. Si veis la diferencia. Vamos. No tiene nada que ver. ¿Vale? Un modelo con otro. Vamos. Ocultamos los huesos. La cara del Dark Wolf es afable. Es muy ancho. Fijaos. Ahí lo podéis ver la diferencia. Es mucho más bajito. La cara del Dark Wolf. Comparación. Es afable. Este es agresivo. La forma de la mandíbula ha cambiado. La forma de la cabeza. Del cráneo. De las orejas. Todo. Ha cambiado para ser un animal más agresivo. Y como digo. Es la versión intermedia nuevamente. Para no enseñaros más de la cuenta. Y no que no podéis ver mucho más de lo que ya estáis viendo. Que es muchísimo. Y muchísimo más de lo que a mí me gustaría. ¿Vale? Pero bueno. Así veis un poco. Y todos los fans que estáis siguiendo Origen. Que preguntáis mucho por la carpeta Wolf. Que visteis en el Dev Kit. Le preguntasteis muchísimo por esto. Pues mira. Aquí tenéis lo que es Wolf. Lo que vais a ver por Wolf. Y la verdad es que es brutal. ¿No? En el modelo. Cuando lo veis en movimiento. Con la textura. Queda de la bomba. Es la leche. La forma. Si os dais cuenta. También de la parte trasera. Lo que es las ancas traseras. Las patas traseras. Son distintas. La forma del cuerpo. El Dark Wolf es recto. ¿Vale? Prácticamente recto. Tirando un poquito la espalda. Lo que es la parte anterior. La parte posterior. Un poquito más baja. Pero este es mucho más inclinado. Mucho más agresivo. El aspecto cuando lo veis caminar. Con esa lentitud. Esa corpulencia. Esa sensación de peso. Es la hostia. O sea. Vais a flipar. Es uno de mis animales. Creo que uno de los mejores modelos. Que llevo de momento. Es uno de los modelos más chulos. Que he visto. Y de los que estoy creando. Ahora mismo. ¿Vale? Luego tenemos el God. Que creo que es el más impactante. Pero este es uno de los que cuando lo veis en movimiento. Queda de la leche. Queda de la leche. A mí particularmente me encanta Wolf. Pero bueno. Cuando ya veis el modelo completo. Con la textura. Con el cambio de pelaje y demás. Vais a flipar. Vais a flipar muchísimo. Y espero que os guste. Y espero que. Que los atraiga y demás. Bueno gente. Yo lo voy dejando aquí en este vídeo especial. Enseñándoos un poco lo que es el futuro de Arco Origen. Enseñándoos como. Avis. Para que veáis un poco en el Death King. Bien definido algunos detalles que no habéis visto de Avis anteriormente. Enseñándoos el Ultramec. La evolución del Ultramec. Y enseñándoos el tech. Uno de los tech nuevos. Y el Wolf. Que es una de las cosas que están por venir a Arco Origen. ¿Cuándo? No lo sabéis. Ni lo puedo decir. ¿Cómo y dónde? Se verá. Pero si continúa el apoyo para Arco Origen. Pues continuaremos enseñando contenido en la serie. Continuaremos enseñando cosas y demás. Y recordad tíos. Si no estás suscrito al canal. Suscríbete. Apóyame. Estamos muy cerca de los 100k de subs. Y entre todos lo conseguimos. Compartir los vídeos. Pasárselo a vuestros amigos. Comentar de los amigos la serie. Si os gusta. Decirle que se pasen. Que la vean. Y que se suscriban si no están suscritos. Para apoyarme. Y conseguir llegar a los 100k. Si conseguimos llegar a este final de año. Que eso me haría muy feliz. Y entre todos. Estoy seguro que lo podemos conseguir. Lo dicho gente. Lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Y espero que os haya parecido interesante. Como siempre digo. Suscribíos a mi canal. Si os ha gustado. Dejad cualquier comentario en los comentarios. Y nos vemos en un próximo episodio gente. Un saludo. Y hasta la próxima. Por cierto gente. Antes de recordar. Tenemos el sorteo Distant Gaming. Abajo en la descripción del vídeo. Tenéis el enlace. Simplemente haciendo clic en el enlace. Ya estás apoyando al canal. Bueno bueno. Lo dicho. Nos dejamos aquí tíos. Un saludo. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!